Música Muchas veces te he soñado Por las noches te he amado Cuando tú no quieres saber de mí Amor mío, si supieras que te amo Y que te busco y no te ayo Eres todo para mí Vamos Solo quiero que me entiendas Y despertas de tus sueños Siempre quiero ser Verde 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 de De Un aplauso por favor Unico 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 Gracias por ver el video.